Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juliana Cote, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es un video que le va a hacer pedir muchísimo a emprendedores y a empresas pequeñas y medianas. Así que si usted conoce a alguien que en esta época esté pasándola mal, porque su negocio ha ido bajando en ventas, no ha tenido buen ingreso económico, compartan este video que estoy muy segura que le voy a ayudar. El pacto económico que esta cuarentena está dejando no es un juego. Por eso en este video les voy a enseñar los pasos para crear una buena estrategia digital. La tecnología en este momento es el foco creo que del día a día de la mayoría de las personas. Y en este caso podemos sacarle provecho a las redes sociales y a las páginas de internet. Y por eso este video se va a centrar en una estrategia para redes sociales. La mayoría de nosotros tienen redes sociales, algunos tenemos casi todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, bla bla bla. Otros tienen presencia solo en algunas, pero en todas las redes sociales vamos a encontrar ese nicho de mercado al que nosotros apuntamos. Y en tiempos de aislamiento donde no puedes ir a ese restaurante que siempre ibas, ir a ese, a comprar ropa, a ese bar que querías, donde no puedes salir de tu casa, vemos que las empresas que tienen presencia en el mundo digital siguen prestando sus servicios. Mientras que las que no tienen presencia en el mundo digital están teniendo grandes pérdidas. Y por eso si tú tienes una marca de emprendimiento o estás pensando en crearlo, debes tener claro que tener presencia en redes sociales y en internet debe ser una prioridad para tu marca. Si tienes presencia en redes sociales vas a poder reinventarte de una manera mucho más fácil y más rápida que las empresas que no tienen presencia en internet. Primero, investigación de la compañía. Es súper importante recopilar toda la información que tienes de tu compañía. Modelo de negocio, qué productos ofreces, cuál es tu nicho de mercado, cómo habla tu marca, qué definas todo esto, qué colores maneja tu marca, acaba toda esa información que usaste para crear tu empresa la vamos a necesitar aquí y tenerla siempre a mano. Paso número 2. Diagnóstico de redes sociales. Si tú no tienes redes sociales, pues ese es el diagnóstico. No tienes redes sociales, cero seguidores, cero engagement, cero visibilidad. Eso es un diagnóstico. Pero, si tú ya tienes redes sociales, pues ese es el momento en el que tú vas a agarrar tus redes sociales y te vas a ir desde lo primero que empezaste a postear hasta hoy. Y vas a mirar qué has estado haciendo, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, cuántos seguidores tienes en tus redes sociales, si tienes una comunidad grande, si tienes una comunidad pequeña, cuánto engagement generas, cuántas interacciones, cuántas personas te compran por medio de tus redes sociales. Ahí vas a recopilar todo eso. Lápiz y papel para ir sacando todas las conclusiones que más puedas, de lo que sirve y de lo que no te sirve. Paso número 3. Benchmark de la competencia. Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es mirar quiénes son nuestros competidores directos y qué están haciendo en las redes sociales, cómo hablan, qué publican, qué están haciendo ellos que les está funcionando y qué están haciendo ellos que no les funciona. Y algo muy importante, qué podemos hacer nosotros como empresa o como marca mejor que ellos, mejor que lo que ya está haciendo tu competencia. Punto número 4. Establecimiento de objetivos. Y aquí vamos a crear un funnel de ventas o más conocido como embudo de ventas. ¿Qué es un embudo de ventas? Un embudo de ventas es como un paso a paso que creamos para el usuario, para que el usuario haga eso que nosotros queremos hacer. ¿Por qué se llama embudo de ventas? Porque si vemos un embudo, es de forma triangular y arriba van a entrar muchas personas. Lo primero que va a hacer es que para tu información o tus redes sociales van a llegar a muchas personas. O sea, miles, millones de personas pueden seguirte en redes sociales. Pero realmente de esas, ¿cuántas van a lograr o van a cumplir el objetivo que tú habías planteado? Es un funnel de ventas, es como una depuración que se va haciendo. Comienzas con mucha gente y haces conversión en la gente que realmente le importa. Entonces es muy importante aquí eso, definir qué vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo para hacer nuestro funnel de ventas en internet. Pueden encontrar mucha información sobre cómo hacer un funnel de ventas, pueden encontrar ejemplos de funnel de ventas, todo acerca del funnel de ventas. Sin embargo, abajo en la página de descripciones les voy a dejar un poquito más información acerca del funnel de ventas para que este video no sea tan extenso. El punto número 5 es establecer tu público objetivo. Entonces nos devolvemos un poquito al diagnóstico que hiciste de tus redes sociales y vas a buscar qué tipo de personas están en tus redes sociales. Aquí es muy importante que podamos recopilar toda la información posible de nuestros seguidores, que si tienes unas redes sociales ya de hace un tiempo atrás vas a poder mirar las estadísticas y saber más o menos cuál es el rango de edad, si son más mujeres o más hombres, en qué horario suelen estar más activos tus seguidores. Puedes recopilar tanta información por medio de las plataformas de las redes sociales que puedes llegar a saber si los edificios que quieres hacen deporte, qué nivel de estudio tienen, todo. O sea, puedes saber todo y es muy importante tener muy específico todos estos datos de tus seguidores porque así vas a poder saber mejor cómo hablarles y qué contenido darles. La sexta es canales de comunicación. Algunas empresas tienen presencia en todas las redes sociales. Están en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en TikTok, hasta en redes sociales que no son ni tan conocidas. Puede que les funcione, puede que no. Es acá donde ya teniendo a quiénes les vas a hablar, pues vas a saber en qué lugares debe tener presencia tu marca o tu empresa. ¿Por qué? Porque capaz la mayoría de tus seguidores son, no sé, de 30 años para arriba, entonces de pronto no es tan importante estar en TikTok, o de pronto tu público es todo totalmente juvenil, entonces capaz LinkedIn no es tan acercada al público juvenil, entonces no es tan necesaria. Es eso, definir, entender para qué sirve cada red social, qué tipo de público sabe cada red social, porque no todas las redes sociales tienen el único público, ni todas las redes sociales sirven para lo mismo. Entonces acá establece en qué redes sociales, dependiendo de todo lo que descubriste en el punto anterior, en qué redes sociales vas a tener presencia. La séptima es definir qué temáticas de contenido vas a subir en tus redes sociales. Entonces, si tú tienes una empresa con muchos productos, pues entonces inicialmente agarra cinco, o sea los cinco más vendidos, o los cinco no tan populares, si es que quieres que se venga más, agarra cinco temáticas, no una, no dos, porque sería muy monotemático, pero tampoco seis, siete, diez, y que todo el tiempo estás hablando de algo diferente, porque entonces la gente no va a entender qué es temático. Cinco es como un número, como ahí en la mitad, como aceptable. No hablas, no abarcas todo a la vez, pero tampoco te vuelves como repetitivo. Entonces acá, definir eso, le irá a ser muy creativos, muy, muy, muy creativos, con qué, de qué vas a hablar en tus redes sociales. Porque hay tanto contenido en redes sociales, hay tanto todo el tiempo videos, encuestas, todo el tiempo estamos bombardeados con tanto contenido, con fotos, con videos, con información, que es muy importante ser muy creativo en lo que vas a publicar. El número ocho es formatos de contenido. Con formatos me puedo referir a videos largos, videos cortos, en low motion, videos en Instagram o en Facebook, capaz imágenes diseñadas, fotos, o capaz puede ser un GIF. ¿Qué vas a subir? ¿Qué vas a compartir que vaya acorde a esas temáticas que obviamente ya estableciste en el punto anterior? El punto número nueve es cómo se identifica la marca en redes sociales. Aquí vamos a irnos a esa información que agarramos al inicio del modelo negocio, de nuestra marca, de todos los oficios, y vamos a saber con qué colores se va a identificar la marca en redes, cómo va a hablar la marca, si va a ser una marca que habla más formal, o una marca que habla más juvenil, cómo, si capaz vamos a tener una frase que identifique que la gente vea esa frase y diga, ah, esto es de esta marca, que el color, la gente vea el color y haga referencia a tu marca. Aquí vamos a definir todo esto, todo esto de casi que de diseño de marca, vamos a manejarlo, y vamos a mantener esa estética y esa forma de hablar en todo nuestro contenido y en todas nuestras publicaciones. Así vamos a mantener una recordación de marca todo el tiempo, no es como que hoy subes algo amarillo, y después algo verde y después otro día algo naranja, entonces la gente nunca va a identificar que ese contenido es tuyo, porque no lo asocia, en cambio si tú tienes siempre una manera de hablar con los colores, pues la persona va a ver ese contenido y va a decir, ah, eso es de tal marca, entonces vamos a generar recordación. La número 10 es calendario de días importantes, hay un montón de días el día del médico, el día del músico, el día del da, 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 entonces de acuerdo a tu sector, de acuerdo a lo que hace tu marca o el servicio que presta, ¿qué días son importantes? O por ejemplo, si eres una marca que vendé, no sé, carteras, pues entonces puedes agarrar el día de la madre, no sé, capaz el día de la secretaria, días así para vender tu producto, o hacer un contenido especial promocionando tu producto, entonces lo mismo vamos a hacer, vamos a agarrar mes a mes el calendario y a buscar qué fechas hay importantes que se adaptan a nuestro sector y que podemos aprovechar para hacer contenido. Y el número 11 es un objetivo a corto plazo, entonces ya estableciste tu objetivo, digamos que tu objetivo es tener más conversiones, que la gente te compre más, entonces vamos a establecer un objetivo a corto plazo. Un ejemplo podría ser, ok, quieres vender más, ese es tu objetivo principal, entonces un objetivo a corto plazo podría ser, tener más recordación, generar más recordación, más engagement entre la gente, ese sería un no a corto plazo, ¿por qué? porque entonces el día de mañana la persona va a necesitar una cartera y va a decir, bueno, una cartera, ¿dónde puedo comprar una cartera buena? Claro, hay una marca que yo sigo en Instagram, vamos a mirar sus carteras, entonces es un objetivo que es a corto plazo, genera este engagement con esa persona y a largo plazo, capaz no en el mismo momento te compro una cartera, pero te va a comprar una cartera en el futuro porque se va a contar de tu marca y va a tener tu marca bien presente. Y bueno, esos fueron los 11 pasos para hacer una buena estrategia de redes sociales, obviamente no significa que ya hiciste esos 11 pasos y tienes éxito y vendes y todo es cuestión de experiencia, todo es prueba y error, a veces uno puede hacer estos pasos paso a paso, definir todo, definir formato, contenido, absolutamente todo y en el momento y en el momento de ejecutar te das cuenta y dices oh por Dios, no me está funcionando, tengo que volver a hacer todos estos pasos para ver qué puedo cambiar o qué estoy haciendo diferente. es muy importante que empiecen a practicar a hacer esta estrategia para que cada vez salga mejor. Y bueno, ese fue el video del día de hoy, espero les haya gustado, les sirva, lo puedan compartir con esas personas que ahorita necesitan reinventar su negocio o darle más fuerzas a las redes sociales o crear redes sociales, compartanlo, denme like, si tienen alguna pregunta que yo les pude ayudar a responder, déjenla abajo en la caja de comentarios, pero si quieren saber un poquito más marketing digital, nos pueden seguir en esta cuenta de Instagram que va a aparecer por acá, en algún lado, se las tengo en la cajita de descripción y nada, denme like a este video, compartanlo, recuerden que subo un video todos los viernes, así que nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!